La Iglesia de San Pedro Claver En el Evangelio de este lunes de la vigesimotercera semana del Tiempo Ordinario, leemos el Evangelio de San Lucas. Jesús cura en la sinagoga y en sábado a un hombre que tenía la mano derecha seca. Llama la atención la aptitud y el modo de comportarse que tiene Jesús y los escribas, fariseos. Mientras que los escribas y fariseos a escondidas se dedican a espiar, la aptitud de Jesús es liberadora y abierta. Y a Jesús no le importa que le acusen porque lo más importante es hacer el bien y no el mal. Y de esa manera se santifica el sábado. Es el hombre, no la ley, quien debe ocupar el centro. Porque como bien decía San Ireneo, la gloria de Dios es la vida del hombre y la vida del hombre es la visión de Dios. Pidamos a Dios que nos conceda crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Amén. 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 Gracias por ver el video